saludos su comunicador rafael antonio guerrero de corrupción al desnudo hoy es miércoles 23 de junio del 2021 seguimos con el caso coral la magistrada jenny berenice ha revelado que desde conani transferían fondos a la salca de estos mafiosos eran dirigidos por el coronel de asa mayor girón y el mayor general cáceres silvestre resulta que la señora gravy cuello la esposa del general piloto de la fuerza aérea robiu que era el director del sexto el que se robó la casa ya en punta rusia y cuando vio que no se podía quedar con ella entonces les regaló la casa que se robó al sector entonces el mismo general robiu que tenía ya un apartamento de lujo en la en las terrenas y que supuestamente figuraba como que lo tenía rentado en 3 mil dólares d de los fondos o de los bienes que tenían bajo su dominio la pactora rosy guzmán y cáceres silvestre y también el coronel de asa ese mismo robiu que permitió que ese entramado mafioso de falcar al estado vía la nómina del sexto que nosotros nos sorprendemos que no está preso ahora resulta que la esposa también se le fue la mano y le vamos a dar una primicia nos dicen el mayor girón si ese mismo girón el que cantó todo era la persona que controlaba las nóminas en el conani mientras el gravy cuello era su administradora o su directora controlaba todo lo que era compra y contrataciones pero escuchen esto escuchen esto dominicanos no obstante no haber sido aprobada la designación de girón ahí él era que controlaba todo eso entonces donde usted oye que pasó girón que pasó robiu que pasó de asa y que pasaron todos estos perversos delincuentes y de falcaron entonces ahora sí vamos a ver a la pareja de esposo robiu piloto en najayo y gravy cuello esposa de robiu en najayo mujeres los dominicanos tenemos sed de justicia los dominicanos estamos hard de que nos roben de que se burlen de nosotros y los dominicanos nos lo estamos jartando de este gobierno que nada más amaga le pusimos ahí para que suelte el brazo suéltalo que eso es lo que quiere el pueblo dominicano